¿Qué es la publicación que realizó el canal oficialista? Donde aseguran que el día de hoy mi esposo, Félix Maradiaga, fue llevado para que firmara su sentencia. Sin embargo, quiero confirmarles a ustedes que esa foto no es una foto del día de hoy. Esa foto no refleja la situación actual de mi esposo. Y por esa razón yo exijo que me permitan verlo y que permitan a la Cruz Roja Internacional o a cualquier organismo de derechos humanos que le vean. Y otro detalle muy importante que quiero mencionar acerca de esas fotografías. Según lo poco que hemos podido corroborar junto con mi familia y con los defensores de Félix, es que esa foto fue tomada más de seis meses atrás. Posiblemente puede ser en el periodo del juicio, que recordemos que fue en febrero. Y si no, pues mucho antes. Y por otra parte, recordarles al pueblo nicaragüense de que si ustedes miran el ambiente de esa fotografía, se muestra un día soleado, un día seco, cuando en realidad Nicaragua ha estado bajo lluvia intensamente desde el día de ayer y el día de hoy. Así que quiero reiterar, quiero que me muestren a mi esposo y quiero una garantía de que él se encuentra bien. Alto a este nivel de tortura y de incomunicación en el cual los tiene a él y a los 190 presos políticos en Nicaragua. ¡Gracias!